Abajo, abajo, arriba, arriba. Abajo, abajo, arriba, arriba. Hey, hola a todos, soy Rey. Estamos en un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos con el siguiente capítulo de Liga Master Online. Pues bien, vamos a ver qué tipo de rival nos encontramos. Ya digo, después de bastante tiempo sin jugar. A ver si tenemos un poquito de suerte y nos toca algún rival con buena conexión para adaptarnos otra vez a la jugabilidad de Pro Evolution Soccer. Intentaré jugar alguna serie de 10 o 15 partidos a lo largo de los próximos días para ver si me adapto otra vez a la jugabilidad y recupero un poquito la forma. 727 de valoración. Uf, 497 nos enfrentamos a Gruzziar Mata. No, triple A, perdón. Doble A de conexión en lo mío y una A de conexión de deportividad en el rival. Un rival que tiene al Udinese va a jugar de naranja. Vamos a aprovechar que tiene, será el naranja. Estadio se queda tal cual. A ver, Pogba te viene para adentro en vez de Bogateng, obviamente. Vela también se queda por ahí. Y nada, a ver qué tal nos va. Nos enfrentamos a un rival que tiene el Saragüe, Agüero, Park, Blasikowski, Swansteiger, Lang, Kohl, Eitinga, Bonucci, Litzsteiner y Reina. En el banco Dante, Cáceres, Onazi, Kedira, Regatín, el Saragüe, no, el Saragüe la acaba de cambiar por Sau. El Kun y el traidor y Cardi. Pues nada, a ver qué tal nos va. Ya digo, llevo tiempo sin jugar. Tengo que jugar y jugar y jugar. Nunca mejor dicho, aunque no era grave, pero sobre todo para adaptarme a través de la jugabilidad y recuperar un poquito esa forma que tenía antes hace unos días. En la cual al menos competía con los rivales. Ya no ganaba, pero al menos competía. Porque jugué, creo que la última vez que jugué, jugué 4 o 5 partidos. Y de esos 4 o 5 partidos perdí 2 o 3 y empaté otro y gané uno sufriendo. Así que, no sé, ya digo, la cosa al menos ha hecho que se igualen las fuerzas en el juego. Una cosita que al principio del cambio, no sé si porque estábamos tan hartos de algunos fallos tan grandes en el juego que el cambio nos hizo olvidar esos fallos que sigue teniendo el juego. Y es que todos los jugadores corren igual. Esa es una cosa que, no sé yo, que se nota bastante sobre todo en el mediocampo. Todos los jugadores corren igual. En los últimos metros, o en un espacio de 2 metros en los cuales, por ejemplo, Ronaldo contra Dante, por poner un ejemplo. O Ronaldo contra Puyol, o contra un defensa de menos velocidad, un defensa lento, sí que se va a notar la velocidad. Pero en el mediocentro ya puedes poner a Messi corriendo contra Xavi, que va a correr exactamente lo mismo en el mediocampo. Ojo, en el mediocampo. En las jugadas de últimos metros se nota bastante más la velocidad. Pero en el mediocampo la verdad es que el juego está bastante igualado. No sé, por ahí deberían corregir un poquito esto y no sé. Que no sea un correcaminos, pero que tampoco, por ejemplo, Xavi y Puyol corran lo mismo que Messi. O sea, o que Neymar, o que Alexis, o que Pedro, o que Riveri, o que Ronaldo, o que Bale, por ejemplo. No pueden correr lo mismo, pero bueno. Ya digo, toca adaptarse, es lo que hay. No nos queda otra, simplemente jugar y jugar y jugar. Así es como nos adaptamos a los juegos, ya sea FIFA, Pro, pero bueno, no sé. Ya digo, últimamente en las últimas semanas he estado acostumbrado a jugar a FIFA. Así que no me queda otra. A ver, Arturito Vidal se vino primero. Jugada rápida, jugada sencilla. Balón a la espalda desde el lateral derecho. La controló Pedrito. Pedrito que centra para Arturito Vidal que se incorpora desde atrás. Y se vino primero. 1-0. Ahora lo más difícil después del parche. Defender. O sea, lo más difícil después del parche. Defender. O sea, lo clásico desde los últimos dos años en PES es tirarte el defensa para atrás y que defienda la máquina. Eso es lo clásico. Pero es también algo muy, 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 muy falso. Pero bueno, no nos queda otra. Si se quiere ganar, hay que defender así. O sea, si quieres ganar muchos partidos hay que defender así. Defensa para atrás. Tu control es un defensa y que la máquina defienda por ti. No nos queda otra. Mira, hacemos esta. Así. No nos queda otra. Pero bueno. Como es igual para todos. Igual que el tema de los triángulos del año pasado. Cada uno tiene lo suyo. E intenta ganar como puede. Mientras no sea lagueando. ¡Uf! ¿Qué tiro se ha sacado, eh? Madre mía. ¿Qué tiro se ha sacado? No sé quién era el que tiró. Blastikowski puede ser. Pero madre mía. Me sorprendió, eh. Me sorprendió. ¡Golpea! 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 Pensaba que se la comía. No se la tragó, no. No se la tragó. Vale. A defender otra vez. Pedrito. Recuperamos. Pogba. ¡Golpe! A ver si yo también puedo pegarla desde acá. No me dejan. No sé quién era el defensa que tiene ahí. Pero bueno. La recupero bastante bien. Triangulazo. Triangulazo. Hay que defender. Señores, ¿dónde ibas? ¡Ah! La pelota va bastante más rápida, eh. Ya digo. Los jugadores van lentos, pero la pelota se mueve más rápida. Es lo que expliqué, ya digo, en los vídeos, en el análisis después de parche. Obviamente el juego va mejor, pero hay que adaptarse. O sea, eso puede ser un poquito el lastre que te impida disfrutar del juego. Pero ya digo, el juego está más igualado. La conexión va perfecta. Son cosas que, por ejemplo, hace unos meses no pensábamos que iba a pasar en Producción Socket, pero obviamente el juego no está al 100% como debería estar. Obviamente. Ya digo, el tema de la velocidad de los jugadores, comparando a algunos jugadores, no es el idóneo, ¿no? Ya digo, que jugadores lentos, o que ya están bastante mayores, que tienen muchos años, no pueden correr lo mismo que gente como Bale, Neymar, Messi, que ya me entendéis, ¿no? Gente por el estilo. A ver, Carlitos Vera, la sacamos por acá. Nada, Arturito, te caíste. La regalamos. La regalamos. Saco perfecta. ¡Ay, Pedrito! Era fuera de juego. Era fuera de juego. Voy a intentar marcar un par de goles más. Porque también lo clásico de Producción Socket desde hace un par de años no te puede fiar de un gol. En cualquier momento te puede meter un gol y el partido se va a la mierda. Matuidi. Perfecta, Matuidi. A ver si podemos crear un poquito de juego por aquí. Que no todo sea correr y correr. No, Dios. Qué mal tiro. Era un cuadrado X para irme de regate, pero bueno. Uy, pensaba que la regalaba. Pensaba que me la regalaba. Perfecto, Matuidi. Tardaste un siglo, Matuidi. En hacer ese pase, abate, nada. Tranquilo, saco. Vale. No, 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 no. Estas tonterías no. Estas tonterías no. Estas tonterías. Salir, salir, uff. Madre mía. Cómo temo esos tiros del ojo después de ese palo que me tiraron. Hace unos minutos y ya tengo miedo. No, no, no. Pero ¿por qué se cambia? Ah, vale. La cambió el rival. Algunas veces no me doy cuenta cuál es la mía. Derecho o la izquierda, pero bueno. Supongo que a alguna persona más le suele fallar. Porque es algo no tanto extraño. Que yo creo que Konami debería mejorar un poquito. Está bien que se pueda cambiar la táctica de esa manera tan sencilla. Pero que vuelva a poner los puntitos aquellos de ataque-defensa. O sea, de PES 2013 que tantos no servían. Uy, portero para donde Courtois. Aquellos puntitos de ataque-defensa. Cinco puntitos. Cuanto más arriba, más volcados al ataque. Y cuanto más abajo, más montado el autobús. Ya me entendéis. Para los clásicos, para afuera, Matuidi, perfecto. Ya digo. Clásico partido. Después del parche. Al menos son los que... ¿Cómo? Era saque de esquina. Porque la tiré yo con Matuidi. Y ya me ha pitado saque de puerta. Bueno. No sé. Ya lo veré luego. Repetida. Hulk. Nada. Joder. Uf. Menos mal que se le están yendo los tiros para afuera, eh. Uf. Solo, eh. Solo. Podría haber seguido corriendo y haber marcado el gol. O al menos haber creado un poquito más de peligro. Madre mía. Tengo que jugar y jugar y jugar un poquito más para adaptarme fuera de juego. Fuera de juego, sí. Para adaptarme a alguna formación en especial. Antes del parche jugaba con un 4-5-1. Ahora estoy jugando con un 4-3-3. Porque me da la impresión de que me cuesta muchísimo más crear oportunidades de peligro. Y por eso intento jugar con 3 arriba. Pero también me cuesta bastante más defender. Así que tengo que buscar el equilibrio. Sau. Perfecta. Nagatomo me parecía falta, pero no. Perfecto. Courtois. A ver si metemos el segundo que estoy sufriendo de manera tonta. Estoy sufriendo de manera tonta. Se la regala. Se la regala. Se la regala. No. Perfecto, Nagatomo. Perfecto, Nagatomo. Hulk. 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 Pedrito. Nada. Un penalti. ¿Penalti? ¿En serio? ¿Penalti ahí? Esto ya. Mira que llevo bastantes días. Oba, mejor dicho, bastantes. Últimamente de los, yo diría de los últimos 50 partidos, 10 han sido de PES y 40 han sido de FIFA. Pero ya digo que eso no es penalti. O sea, ¿dónde es penalti eso? A ver, Arturito, abajo. Metemos el segundo. Perfecto. ¿Sí? Además, con la ayuda de los penaltis es que es un... Es que es un chiste, ¿eh? Los penaltis y los tiros libres son un chiste. Bueno, los tiros libres ahora no tanto, pero los penaltis es que con esa ayuda, joder, quítala, ¿sabes? Pero bueno, ya digo. Lo de siempre. Es igual para todos. Y no nos queda más que adaptarnos. En busca del tercero me han regalado un penalti. Que para mí no era, pero bueno. A mí también me han pita penaltis tontos muchas veces. No nos queda otra, otra vez igual. Perfecto. Perfecto, Perea. Cheto, Perea. Vamos, Pedrito. Perfecto, Pedrito. Se puede venir el tercero. Se puede venir el tercero. La paró. Vale, saque de esquina. No sé quién tiene el portero, no me di cuenta, pero... Ha hecho una buena parada. Yo pensaba que iba a ser gol. El tercero. Vela. Nada. Vale. Vamos a bote. ¿Quién entra por ahí? Vamos, Pogba. Uf. Buena, buena, buena. Hay que acabar las jugadas. Tanto en FIFA como en Pro. O cualquier juego de fútbol. Al menos en estos dos últimos años. Es mejor acabar las jugadas. Y evitar un posible contraataque que te pueda amargar el partido. Vamos a presionar Hulk. No, no. Espera, 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 espera. No, 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 no. Bug no. Bug no. Ahí fuera de juego. Ahí fuera de juego, ¿sabes? La gente, cómo se aprende el bug, ¿eh? Aún lo está. Aún se lo saben, ¿eh? Y mira que creo que ya no funciona. O ya lo intentaron corregir. Pero aún siguen en las mismas, ¿eh? Madre mía. Perfecto, saco. Vámonos. Es que intento crear un poquito y me cuesta una barbaridad sacar la pelota jugada desde atrás, ¿eh? Joder. Vamos, Courtois, vamos. Bueno, se va a acabar la primera parte. Primera parte muy, muy floja, pero aún así voy ganando. Cosa de la cual me alegro. Perfecto, saco. Te has comido un poquito de hierba, pero no pasa nada. Perfecto. Aún así. Perfecta. Nada, se va a acabar la primera parte. Buena primera parte. Floja en mi caso. Pero aún así, oportunidades para todos. Entonces, he tenido la oportunidad de meter el tercero. Y mi rival también ha tenido un par de oportunidades de meter prácticamente los mismos goles que yo. Pero bueno, ya digo. El juego está bastante más igualado que hace unos meses. Y pueden pasar muchísimas cosas, al menos en estos niveles de jugadores. Luego ya con los Ronaldos, con los Messi, con los Ribery, con los Neymar y con los Alexis Sánchez. Ya estaremos hablando de otras cosas. Pero al menos a estos niveles en los que los equipos están muy igualados. El juego, nunca mejor dicho, es muy, muy igualado. A ver, quitando para la segunda parte. Un tercer gol no vendría mal porque seguro que acabará llegando el gol del rival. Vamos, vamos, vamos. Segunda parte, ojo, pelotazo. Ojo, pelotazo. La ha sacado saco, pero porque estaba ahí. No porque yo lo controlaba. Ojito, se vino el Kun, eh. Sin tonterías, ya. Se vino el Kun. Abate el Sarawi. Ay, ay, ay. Hiciste aguas, Courtois. Hiciste aguas, Courtois. Se la tragó. Se la tragó. Que te remate el Sarawi. O sea, se vino el Sarawi. Mira, mira, cómo defiende. Ya digo, eso es la clásica defensa del pro de los últimos años. Hulk, 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 Hulk. Nada. La fallamos. Lo mejor para responder a la confianza del entrenador. Los goles. Impresionante, la verdad. Espera, eh. Uhhh. Perfecta, madre mía. Yo me veía el empate ahí, eh. Madre mía. Pero, ¿por qué dejas de correr, Pedrito? No, no te quedes parado. No te quedes parado. Vamos, Perea, lo paras. Perfecto. No quería saque de esquina porque, uff. Maldito portero, eh. Se la tragó. Buen gol también del Sarawi, pero el portero se la traga. O sea, madre mía. Ya estamos. Vamos, saco. Vamos, saco. Que esto se saca de aquí. Vamos, saco. Que esto se saca de aquí. Saca potente. Perfecto. Nos va a tocar sufrir y mucho. Vamos, Pogba. Perfecto, Abate. Vale. A correr. Maditas ayudas en defensa. Ahí ya digo que como las odio, eh. Esto hay que quitarle un poquito para el siguiente juego, eh. O el cuadrado de ayuda al segundo jugador o menos ayuda a la hora de defender. Porque es un chiste. Solo con tirarte para atrás ya puedas defender todo el rato, eh. Es increíble, eh. O sea, pasas por el lado del jugador y a veces te mete la pierna, otras veces no. De manera totalmente aleatoria. Madre mía. Vamos, vamos. Que eso puede. El tercero. Aún ganamos, pero estamos sufriendo, eh. Se vino el Kun como revulsivo. El rival tirando de sus estrellitas. Yo también lo haría, obviamente. Pero yo lo hubiese sacado desde el principio. Ey, ey, ey. Madre mía. Bueno, menos mal. Menos mal. Me parece ver a Perea de repente por el suelo. Sin más. Madre mía. Hulk. Ah, pero salta. Salta, no te quedes mirando. Ey, ey. Perfecto. Buah, menos mal. Menos mal. Un rebote, otro rebote y a puntito de llevarse el rival la pelota. Porque se me cambian solas. Por Dios. Otra vez el mando roto. No me lo creería, eh. Que sería el tercer mando roto con Pro Evolution Soccer, eh. Vamos, Hulk. Vamos, Hulk, que se la traga. Vamos, Hulk, que se la traga. No, no pudo ser. Joder, pero ¿por qué te dejas de saltar? Pogba. Si vas a saltar, continúa el salto. Ya has hecho la animación para saltar. Termina de saltar. Ah. No, 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 no. Perfecto, Abate. Ah. Con el pase para adentro, por Dios. Vamos. Vamos, vela, vamos, vela, vamos, vela, vamos, vela, va. Uf. Madre mía, vela. La vi venir. La vi venir. Ya digo, muchas veces cuando los defensas, o cuando el jugador intente hacer lo típico, defender con un defensa y que te defienda la máquina. Intentar hacer eso que acabo de hacer ahora también. Arrastrar, arrastrar, arrastrar. Hasta que veáis que algún delantero se desmarque. De esa manera. Espera, espera, bug. Mira, mira el bug. Mira el bug. Ja, ja, ja. Ale, toma pelotazo. ¿Dónde estás? No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Toma. Un fuera de juego como una casa, señores. No me di cuenta, no me di cuenta. Pensaba que iba a pitar fuera de juego. No lo han corregido. No sé quién me dijo que lo habían corregido, pero no. Parece que no. Toma. O sea, así se consigue fichar a... Es que me encanta, eh. O sea, me encanta. Leí un comentario que me dijeron. Es que estás pasado a FIFA. Por favor. Vale, nada, no. Hostia. Es que me sorprende que esta gente... O sea, ¿cómo puede dormir por las noches? A mí me daría asco dormir, ¿no? Así. Uh, ¿quién va a rematar? Nadie. Lea, grande. Uy, ¿para quién era eso, señores? ¡Ah! Uy. Pensaba que no la cogía. ¿Para quién era eso? O sea, hago el taconazo perfecto y no la coge ni Pedrito ni Arturito que viene por atrás. Perfecta. Tranquilo, Gutuá, tranquilo. Vale, buenísima. Puedes pitar fuera de juego, ¿sí? La típica. Siempre que despejo desde la portería, mis dos delanteros o el delantero que toque en ese momento siempre están fuera de juego. Siempre, ¿eh? Es otro fallo de colocación de los jugadores, supongo. Madre mía, si llega a entrar eso ya de rebote es que vamos. Madre mía. Vamos, 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 vamos. Esperaba que me empataran o esperaba un segundo gol, pero no esperaba de esta manera tan asquerosa el empate, ¿eh? Hubiese preferido un gol de rebote o lo que sea, pero de bug. No, no, de bug no. Espérate que se mide el tercero, ¿eh? No, pero por Dios, los pases. Los pases, señor. Ah, no te lo mereces, no te mereces nada. No se merece, este tipo de rivales no se merece ni respirar. Con ese gol de bug. Vámonos. Siempre cambia la táctica. Con lo que tardan los jugadores en moverse en un cambio de táctica la cambia todo el rato, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Si se hubiese metido Pedrito para este lado, ¿eh? ¡Uy! Atuidi. No ganas por tonto y porque fallas mucho. Lo siento, es verdad. No ganas por tonto y porque fallas mucho. Te ha salvado un fallo del juego. Porque si no estarías perdiendo. ¡Vamos! ¡Uy! Perfecto. ¡Ey! ¡Ah! Menos mal. Menos mal. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Pitazo final. Dos a dos. Bueno, dos a uno y un bug. Me he enfrentado al bug del juego por el cual el rival me podía empatar. Si no, no hubiese habido manera. ¿Os habéis dado cuenta? Yo soy malo, pero él es aún más. Ha fallado dos claras. Nada, mejor de partido Perea. Hostia. Me parece que tendré que volver a jugar con cinco defensas. Y intentar adaptarme un poquito mejor a la jugabilidad. Porque veo que algo han tocado. Algo más han tocado. Porque noto el juego un poquito más rápido que justo la semana después del último parche. No sé, ya digo. No está nada mal porque empatarle a este tipo de rivales. Bueno, que te empaten con un bug. Quiere decir que algo bien has hecho, ¿no? Meterle dos goles, aún así. Tragada de mi portero. Y luego tragada por el juego. No se puede hacer otra cosa. Porque yo pensaba que iban a pitar fuera de juego. Y no. Así que sin más, ya digo. He perdido. Bueno, he perdido no. Bueno, sí. Es como si hubiese perdido. Porque es un empate. He empatado por un bug del juego. Y nada. Hay que jugar y jugar y jugar para seguirlos adaptando. Y a ver si me aprendo ese bug del super pase potente. Sin que piten fuera de juego. Y me hincho meter así un par de goles. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.